Y porque a mí me llamó Hermita 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 Pero mi nombre José Yo me a criado Y en la Apra Suela Y en el barrio Oh, 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 oh. De San Miguel. Cuánta historia tu marea. ¡Vieja playa de San Termo! ¡Cuánta historia tu pareja! ¡Vieja playa de San Termo! ¡Valle con Cristo navega! ¡Las lagunas que descubrieron! ¡Valle con Cristo navega! ¡Valle con Cristo navega! ¡Las lagunas que descubrieron! ¡Valle con Cristo! Acuérdate hermano mío Cuando entonces Papá a ti te daba La advertencia Acuérdate hermano mío Cuando entonces Papá a ti te daba La advertencia Volta a ti te daba La advertencia Volta a ti te daba Como un hombre Que lleva a lo duro Paciencia Dejarme Tranquilo Dejarme Dejarme Tranquilo Dejarme Llorar Que la fatiga Que te nela Dejarme 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!